El amor es como esa droga que uno alguna vez se metió y le quedó gustando, pero esa misma droga le hizo ver el diablo y le hizo perder amigos y le hizo perder plata y le hizo sentirse miserable. Hola, mi nombre es Nicolás Rivera y has dado play a la Interview Podcast, un podcast que lleva la entrevista en sus venas. El invitado de este episodio es el músico y productor colombiano Juan Galeano, quien es la voz y bajista de Diamante Eléctrico, una banda de rock colombiana que ha lanzado cinco álbumes con bastante éxito y están próximos a compartir su sexto trabajo discográfico del que hablamos en esta charla. El Diamante ha ganado dos Grammys latino, ha sido telonero de Rolling Stones y Foo Fighters, entre otras colaboraciones con artistas de talla mundial. Hace pocos días, Galeano, quien ahora vive en México, fue nominado al Grammy latino por su segundo disco de solista titulado Abra Cadabra, que publicó paralelo este año a Banda Sonora, otro trabajo con covers de artistas que han marcado su vida. Con Galeano hablamos de política, de su paso por el Conservatorio de Rotterdam en Holanda, del amor como insumo para hacer música, de la envidia y de muchos otros temas más. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba interviewpodcast y para cualquier historia o comentario nos pueden escribir en la interviewpodcast arroba gmail.com. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de hablar de música, Juan, quiero preguntarle sobre un tema coyuntura. Hemos visto, digamos, quienes somos fans de la banda, que la banda del año pasado, empezando por usted, salieron a marchar en Bogotá, participaron recientemente en un canto por Colombia. Usted particularmente opina en Twitter. ¿Cómo ve desde México lo que pasa en Colombia? Hay masacres prácticamente que todos los días asesinan a los líderes sociales, daño al medio ambiente, etc. Es muy desesperanzador ver lo que está sucediendo en Colombia. Yo lo veo, obviamente, y lo siento como colombiano. Yo vivo fuera de Colombia hace un par de años. Yo vivo en México, pero siempre estoy muy enterado de todo lo que está pasando. Y obviamente que vi la transición del gobierno pasado a este gobierno y realmente ha sido desastroso. Yo debo admitir que pensé que iba a estar mal, pero no pensé que fuera a estar tan mal como está. Yo siento que el mundo está de un facho absolutamente fuera de control. Y creo que un poco envalentonados por lo que pasa en Estados Unidos, lo que ha pasado con Black Lives Matter y, digamos, con toda esta cuestión social y racial en Estados Unidos. Creo que nos hace ver que esto no es solamente un problema de Colombia, es un problema realmente de todas las Américas. Pero ya están muy descarados. O sea, siento que es inaceptable la manera como están acercándose a la ciudadanía, como las declaraciones que están dando, la manera que están haciendo las cosas. Esto que está pasando con la fuerza pública me parece una cochinada. Todos los días pasa una cosa terrible. En hablando de manzanas podridas y que uno y que por uno pueden juzgar al resto. Yo juzgo igual a todos los higueputas políticos, perdón la palabra, y a todos los policías y a todos los del gobierno, porque realmente se me rompe el corazón de ver la falta de empatía y de que nos vean la cara de pendejos realmente. Es bastante complicado. Yo siento un ambiente de mucha tristeza y desesperanza. Y como ciudadano, ni siquiera como artista, porque ni siquiera empecemos a hablar. El otro día yo ponía un tuit que decía, deberíamos estar hablando de la falta de apoyo al arte y la cultura, pero estamos hablando de que no maten a la gente y que no contaminen el agua y que dejen de violar a la gente en los CAIs. O sea, me parece absurdo que estemos pidiéndole eso al gobierno. O sea, aquí nos podríamos quedar hablando horas de solamente lo que está pasando en Colombia y es bastante triste. Y lo peor es que no veo una salida como concertada al asunto. Juan, a propósito de ese tema, por ejemplo, del medio ambiente, pues yo no sé si la interpreté mal o qué, pero para mí hay una canción del álbum de solista. Ya vamos a hablar en detalle de la canción, pero ahorita me acordé que la canción Madre... Tierra, fuego, sabor a sangre en la boca. Mar y río, ambos desembocan en mi pie. Como que un poco en la onda también del tema del cambio climático, de la tierra, de los recursos naturales. ¿Usted ve de alguna forma que los artistas deberían sí pronunciarse también con su arte, con eso? O es decir, ¿es más bien libre los pronunciamientos? ¿Sería marchar, movilizar en redes, etcétera? Pues yo debo confesar también que ni Diamante ni yo hemos sido bandas políticas en nuestra música, digamos. Si lo comparamos, por ejemplo, con César López o Doctor Crápula, pues no sé, como que ellos han sido, digamos, mucho más políticos en sus statements a través de la música, no a través de lo personal. Yo siempre digo que lo personal es político, no importa de dónde seas y el que diga que no está mintiendo. Y siento que con lo que está pasando y a la luz de lo que está pasando en los últimos años es imposible mirar hacia un lado. Por eso, digamos, tanta gente se indigna con los artistas grandes en Colombia porque no se manifiestan. Y yo también me adhiero a eso. Cada uno tiene obviamente su ideología y su manera de pensar, pero sí siento que está increíble no tener un punto de vista con respecto a lo que está pasando, especialmente con la vida y con el medio ambiente. O sea, para mí esas son las dos cosas más urgentes y las cosas que no dan espera y que no hay tiempo para perder con respecto a eso. O sea, yo ya estoy viejo, yo voy de salida, pero ¿qué planeta le va a quedar a la gente que está naciendo en este momento, a la gente que tiene 10 años? ¡Wow! Yo lo veo bastante oscuro, es un panorama bastante aterrador, la verdad. Bueno, Juan, ya hablando de música, de otros temas, yo me voy a devolver un montón porque siempre he tenido la duda del espíritu que usted tenía cuando decidió irse a estudiar al conservatorio en Rotterdam. ¿Recuerda un poco por qué tomó finalmente esa decisión y qué lo impulsó a ir hasta allá? Es chistoso porque me sentía igual que me siento hoy en día con respecto a lo que pasa en el país. Yo me fui en el año 2000 y en el país no había absolutamente nada, ni siquiera podíamos estudiar jazz. Era como, hay música clásica y hay que estudiar en la javeriana o en la nacional. No había otra opción, pues digamos, para donde yo estaba, obviamente, era como que solamente se podía en esas dos universidades y para mí era un poco increíble que hubiera como tan pocos espacios para la cultura y el arte en ese momento y que pagáramos tanta plata por estudiar en una pinche universidad. Era como, y de alguna manera terminé en Rotterdam, que era mucho más barato que estudiar en Colombia. Así de ridículo es el asunto y con una calidad, obviamente, muchísimo más alta. Y estudié en una de las escuelas de música del mundo más importantes del planeta, que se llama Conservatorio Rotterdam, y estuve como en contacto con músicas que en ese momento, yo a los 20 años cuando llegué, pues no tenía muy claro, como la música hindú, como la música turca, la música árabe, el flamenco, el hip-hop, la danza, un montón de cosas y llegar a Europa y a mí se me abrió muchísimo la cabeza con respecto a, pues a la música, ¿no? Obviamente que yo de chiquito me escuchaba rock and roll y tal, y en mi casa también se escuchó siempre muy buena música, mi hermano también es músico, pero sí siento que a la llegada ya fue como que se abrió un mundo de posibilidades de poder expresarse a través de la música, ¿no? Justamente le iba a preguntar sobre la música hindú, porque he visto que la ha mencionado a veces, y también, o sea, además de particularmente hablar de lo que lo cautivó de la música hindú, ¿cómo es el proceso suyo y cómo ha sido para tomar esos elementos de otros géneros? Porque no solo en la discografía del diamante, sino en la suya propia hay elementos de muchos géneros y versatilidad en el sentido de tomar un poco de cada cosa con una identidad muy propia, pero ¿cómo es el proceso de gusto de un género desconocido, un nuevo artista? No, para mí fue haber visto esta música tocada por los maestros, de los maestros, yo tuve la oportunidad de ver tocar porque era uno de los maestros, era el maestro de un muy buen amigo mío de citar, Avila Yat Khan, que es uno de los, o era uno de los grandes exponentes del género y del instrumento de la música clásica hindú, y tuve la oportunidad de conocer a Ravi Shankar y verlo tocar también, y para mí fue una revelación absoluta, Ravi Shankar pues fue como desconocido porque le dio la clase a los Beatles, etcétera, etcétera, pero él como ser humano y como músico también murió hace unos años, pues fue también muy bello ver la manera como se expresaban a través de eso, y ya después entender un poco cómo funcionaba la música ya, digamos, a nivel un poco más espiritual y teórico, y darse cuenta de la cuestión del maestro y el alumno y todo lo que significaba irse a estudiar con alguien en India, un instrumento de esos como el bansuri o el citar o la tabla o todo, cualquiera de esos instrumentos que son los instrumentos base de la música clásica del norte de la India, y para mí fue muy lindo haberlo visto por primera vez y conectarme como con esa sensibilidad y esa, al mismo tiempo la música hindú, igual que las músicas árabes, como estas músicas mucho más antiguas, tienen como una cuestión con la dinámica que para mí siento que hoy en día la música lo perdió, o sea, todo el tiempo todo el mundo quiere estar sonando durísimo, y entiendo que así es el mundo en el que vivimos, pero la delicadeza y la fuerza y esos dos momentos y esos dos picos que tienen extremos y en la mitad todo lo que está sucediendo, pues me parece que es algo absolutamente hermoso, obviamente por encima de la improvisación y todo esto, es algo que me cautivó a mí en el primer momento que lo di, que es lo mismo que tiene el jazz y lo mismo que tiene la música negra en general, la música negra de las Américas, ¿no? Hay una cosa que se destaca siempre sobre su camino, que ha sido muy luchado, que pues no le han regalado absolutamente nada en la vida, sino producto del trabajo y el esfuerzo, y yo la escuché alguna vez en un Behind the Scenes en Las Vegas, que una frase pues que me parece buenísima, que uno creer en la música es algo para la vida entera, ¿no? Pero hay momentos o ha tenido usted momentos en los que quiere renunciar a la música por el mercado, por el negocio. Sí, todo el tiempo, todavía lo tengo, todavía lo tengo. Obviamente es lo mismo que el amor, ¿no? A veces lo odio y a veces lo necesito, es como que las cosas que son muy importantes en la vida de uno, como estas dos cosas que te acabo de nombrar, pues dependiendo del momento en el que uno la siente muy intensamente y obviamente sin ninguna de las dos se puede vivir, en mi caso, ¿no? Pero sí siento que igual que el amor, la música también, la manera que nos la pusieron en la cara y nos la marquetearon y nos dijeron que teníamos que hacer y dejar de hacer, pues me ha hecho agarrarle mucha rabia y mucha frustración. Es más, el motivo por el que yo empecé a Diamante Eléctrico fue porque estaba absolutamente frustrado y mamado y un poco emputado con lo que estaba pasando conmigo a través del negocio de la música, no con la música. La música como tal no tiene por qué romperle uno el corazón, el amor como tal no tiene por qué romperle el corazón, pero son todas estas pequeñas ramificaciones que salen de, digamos, ese gran núcleo que es el que le rompió y le jodió en el corazón. Lo que está pasando hoy en día con los números es una vaina ridícula que yo creo que tiene que parar porque no nos pueden seguir midiendo, no pueden seguir midiendo el arte a través de cuántos monthly listeners se tienen en Spotify, o sea, no tiene ningún sentido. Como que bacano, sí, ojalá. Y todos, y el que diga que nos están mintiendo, todos queremos que nos vaya bien y que mucha gente escuche la música, pero hay mucha música que se está quedando en el tintero por el algoritmo o por Big Brother, como quiera que se llame y siento que de alguna manera el offline eventualmente va a ser algo bonito para personas como yo. Siento que está bonito también llegarle a mucha gente y todo esto, pero ya estar perdido en este mar que es los lanzamientos cada viernes, me parece un poquito sobrecogedor, ¿no? Sobre ese tema del amor y el desamor, por ejemplo, ustedes que estaban en Holanda fue consciente que en el caso particular suyo, que es evidente, pero pues en la música en general, pero en el suyo particular fue consciente del elemento del desamor para nutrir las letras, para nutrir la composición. ¿Desde qué momento se dio cuenta que eso como que iluminaba su música? Pues yo siento que el amor es un sentimiento tan poderoso en cualquiera de sus estados, porque hay muchísimos estados del amor que es imposible no sentirse identificado porque yo sigo buscando ese sentimiento. Es como el amor es como esa droga que uno alguna vez se metió y le quedó gustando, pero esa misma droga le hizo ver el diablo y le hizo perder amigos y le hizo perder plata y le hizo sentirse miserable. En un momento, yo digo que la música, y nosotros somos músicos igual que en el amor, por ese instante de gloria, ¿no? Ese instante de gloria de sentir el amor, de sentir la cima y la cúspide y el cénit del sentimiento de amar, así sea por dos putas horas, lo vale. Como que igual pasa con la música, ¿no? Como nosotros le trabajamos toda la vida a momentos que van a durar minutos, ¿si me entiendes? Como que eso es algo que, por lo que yo me rijo, y es una manera de vivir, ¿no? Es una manera de vivir, una manera de sentir para mí en este momento, y lo ha sido desde siempre, pero en este momento ya, obviamente que estoy más grande y lo veo en retrospectiva, es como que vivimos realmente para esos momentos de tocar eso, así sea por unos segundos. Pero también, Juan, por ejemplo, o sea, ya hablamos de, y se ha hablado mucho de la creación del diamante y el sentimiento de esos años, pero, por ejemplo, ese tipo de momentos también se replican, ¿o qué sintió usted cuando ganó el primer Grammy? y ve que nombran algo que costó tanto trabajo, que al principio fue creado, digamos, sin ninguna pretensión de, pues, es decir, de hacer música y, como decíamos, hastiados del negocio y demás, pero ese tipo de momentos también, ¿cómo que recuerda, por ejemplo, esa sensación de ir a la tarima y recoger ese premio? No, yo siento que, obviamente, es muy lindo sentir eso, pero, y obviamente que, el que diga que no se siente lindo está mintiendo, pero nosotros, o yo personalmente no hago música pensando que me voy a ganar un premio o que voy a poder llegar a hacer esto, lo otro, o como que maquinárselo a ver si de pronto esto funciona por una fórmula, es como que, siento que si hay una fórmula hay que irla destruyendo cada vez que a uno le funciona, como que, en el caso de nosotros fue así, como que si funcionó esto, destruyámoslo y hagamos y busquemos otra manera de hacerlo y que se repitió con los Grammys, increíble, yo tengo tres Grammys aquí enfrente mío en mi estudio y es muy bonito, verlos y tal, pero pues es una sola cosa de mil, o sea, yo siento, todos los días cuando estoy trabajando acá en el estudio y cuando estoy haciendo música, llego a ciertos lugares donde digo, wow, qué chingón y qué increíble poder llegar hasta aquí, o sea, y todo el camino que me ha llevado a llegar hasta acá, ¿no? Como a ese momento, ese beat que hice, que wow, increíble lo que pasó en ese preciso instante, como que, eso es bonito y eso es, algo bonito que tiene la música grabada, es que esos instantes pueden ser eternos, ¿no? Pues, eternos como seamos nosotros los humanos, pero, pero, pero sí siento que esas grabaciones y la música grabada tiene como ese extra de poder volver siempre a ese momento, que eso no pasa en el en vivo, ¿no? Ni en la música improvisada, eso es como que ahí pasó y ahí se murió y el instante es eterno en el corazón, pero nunca se va a poder replicar, en cambio en el en el en la música grabada está como, uno puede volver como a eso, entonces siento que eso es, digamos, una parte bonita de, y por eso como productor me súper identifico con eso, porque estamos creando cosas que vuelvo y digo, yo que soy un poco más pesimista, no sé cuánto va a llorar esto, pero que pueda durar un poco más de lo que vamos a durar nosotros en la tierra, eso me parece hermoso. ¡Suscríbete al canal! Hay un tema que me parece, o sea, en su momento me pareció impresionante y era la creación de la gran oscilación como álbum, a propósito de no repetir las fórmulas y demás, quisiera solo hablar un poquito de ese álbum en particular y es en qué momento se sienta uno como músico, en el caso de ustedes, como Bandit, dice, bueno, o sea, es consciente la decisión de decir, no vamos a volver a hacer esto que nos funcionó o llevamos unas propuestas que puedan explorar otros escenarios. En el proceso de ustedes, ¿cómo ha sido álbum tras álbum tras álbum y ya vamos a hablar de lo último, pero en el caso de la gran oscilación quisiera saber un poco de ese en particular? Es bacano porque yo pues obviamente que yo soy el capitán del barco en Diamante, pero pues obviamente que somos una banda y en ese momento éramos tres y ahora solo somos dos, pero en ese momento éramos tres y fue como que hagamos algo que no esté mirando en absoluto a lo que está pasando en cuestión de tendencias ni en lo que está pasando en lo que vemos en nuestra cotidianidad, sino en lo que estamos sintiendo en ese momento. La gran oscilación es un disco bastante oscuro, tiene un par de canciones que tienen un poquito de luz, no sé, como Déjala Rodar puede ser una de esas canciones. que lo puede detener o Ahora es Nunca, es como esas dos canciones, son como las canciones medio Happy del disco. Pero en general el disco Placebo, una canción como Luz Secreta. o una canción como Lamento. Pues son canciones que salen de lo más oscuro y lo más triste del alma. Daniel, digamos, en ese momento empezó a escribir un poco de lírica y digamos esos discos y él como compositor de algunas canciones, como que lo mismo la gran oscilación, la canción, como que tienen un poquito esa melancolía y tristeza que yo siempre la tengo en mi corazón y siempre la he tenido, pero que cada vez la quiero dejar un poquito más atrás, ¿no? Como que sí, todos vivimos de tristeza, todos estamos así, especialmente en este momento del coyuntural de la historia de la humanidad como lo es esta pandemia y todo lo que estábamos hablando hace un rato social y político que está sucediendo, pues no siento que en este momento sea el momento, yo por ejemplo no sería capaz de en este momento lanzar un disco como la gran oscilación. No estoy ahí en mi mente y en mi corazón porque yo sí he tratado, así digamos los discos de Diamante no sean muy autobiográficos en cuestión lírica sí siento que son muy autobiográficos en cuestión de sonido, ¿no? Como que sí tienen que representar un poco donde está uno en el momento y siento que en su momento eso era lo que había que hacer y así era lo que lo estábamos sintiendo y hacerlo análogo no usamos computador en lo más mínimo, igual que en el B tampoco, pero este fue todavía más análogo, todavía nos trajimos a Joshua que es el ingeniero de Jack White y toda esta vaina hicimos como una vaina digamos mucho más artesanal y fue muy bien bonito como ese proceso, teníamos como hacerlo en ese momento porque esos procesos son bastante costosos y siento que la gran oscilación pues es un momento de la vida, ¿no? Pero sí siento que como artesanía es una de las mejores artesanías que hemos hecho en nuestra vida sin lugar a dudas. Juan, quisiera hacerle una pregunta de puro fan y es en su momento yo vi, o sea, le voy a plantear mi opinión y usted me dice qué piensa. Yo, por ejemplo, cuando empezaron a cosechar los éxitos diamante y con éxitos me refiero no solo a, bueno, el éxito mismo es hacer música y la música que uno se le dé la gana, pero quiero decir, además de los Grammy y demás, también cuando Rolling Stones los escoge para abrir el show y después Foo Fighters y es decir, y bueno, y tocan con Billy Gibbons en tarima que tocaron en el Estéreo Picnic si no estoy mal, es decir, todo eso también da muestra desde que algo pasa y uno ve algunos comentarios de ciertos sectores y sin mencionar pues quién, que como que yo siento, yo no sé si usted que ha vivido afuera, eso pasa en otras partes, pero como que siento que todo lo del pobre robado o que el deporte en Colombia es como bajar caña, o sea, como que se ve el vaso medio vacío en decir, ay, si escogieron a esa banda es porque había palanca, o que le habrán dado a Mick Jagger o es decir, y claro, ustedes se han burlado de eso, el video de Rotos, por ejemplo, las gafas de Gomelo que es otra de las críticas también lo demuestran, no sé si, o sea, esta es mi percepción como fan, no sé usted, usted qué piensa. Claramente, claramente, o sea, nosotros desde, casi desde el primer momento nos atacaron, pero finalmente, yo debo confesar cuando, pues yo como nunca había tenido tanta visibilidad como músico, nunca, nunca había sentido tanto el odio de la gente, o sea, lo sentí mucho en un momento como entre 2015 y 2016 fue muy fuerte, sentir el odio de tanta gente, bueno, no de tanta gente, pero de alguna gente que después me di cuenta que hace parte también de nuestro, así somos, así es el humano, empecemos por ahí, así es el latino, ese es el colombiano, o sea, mierda le tiran a Messi en Argentina como no se imagina usted, lo mismo que a Cerati en su momento le tiraron cualquier cantidad de caca, ahora que estaba muerto pues es un mártir, pero en el momento que estaba vivo era este pijo, gomelo, como le quieran decir, es como que este niñito de billete y le dijeron cualquier cantidad de cosas, pero finalmente lo que queda es la música y lo que uno creó, ¿no? Entonces, si yo sigo a aceptar que en principio yo respondía y me emputaba y es que nadie sabe y lo que más me dolió en su momento fue también ver como gente que había visto mi proceso personal y amigos y colegas, especialmente amigos, no colegas porque los colegas son muchos, amigos que me han visto crecer al salir a hablar cosas de mí, eso para mí fue muy duro en su momento porque era como que mania, ¿usted es yo de dónde vengo yo? Bueno, o sea, ¿usted sabe de dónde vengo yo? Para que vengan a decir que es que hicimos esto, hicimos lo otro, que esto lo alcanzamos por palanca o por... Pues obviamente que todos en este business pues tenemos que tener buen management, tenemos que tener buena música, tenemos que vernos bien, normal, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que se hacen los artistas para ser artistas, entonces si alguien no lo está viendo le parece en su momento el video que mucha gente salió a decir muchas cosas, pero ya hoy en día es como que nos hemos burlado mucho del asunto y obviamente que ya eso, el tiempo va a darnos la razón, cada vez hay mucho menos haters e incluso que ahora hay mucha más gente que está llegando, ahora llega mucha más gente de Latinoamérica de otros lados que no conocen el background de Diamante y aman Diamante, ¿qué está pasando en Venezuela con Diamante? Nos hemos juntado con los Rabayana y con un par de amigos de Venezuela y empezó a sonar Diamante en Venezuela muy fuerte, lo mismo en Perú, lo mismo en Chile, aquí en México también y la gente no tiene ni idea de dónde viene uno, pero les gustan las canciones y escuchan con el oído tranquilo. Colombia no tiene héroes locales, Colombia no tiene héroes locales, hermano, eso es muy triste, o sea, a Shakira le tiran caca, a Carlos Líos le tiran caca, a Nairo le tiran caca, a James le tiran caca y es como que, bueno, entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo hacemos? Entonces, pues yo no me lo tomo personal porque sí le pasa a mucha gente y lo veo con también mis amigos músicos que son más grandes, como los Balvin, los Juanes y todos estos manes, pues cómo les tiran así de duro también, es como que uno tiene una visibilidad y le van a tirar, pero finalmente toda esa gente que está tirándole caca a uno, pues como que, ¿qué va a pasar con ellos después? O sea, ellos vivan su vida y hagan sus cosas, nosotros viviremos la nuestra y haremos lo de nosotros. Juan, antes de hablar del último álbum de Diamante que va a salir y de otros temas, es solo una particularidad. Tengo la curiosidad cómo se conocen ustedes con Billy Gibbons y también ese tema de las sensaciones, o sea, hicieron canción juntos, ¿no? Días raros, a propósito de estos días raros de pandemia. Vivir en estos días raros Andando entre campos minados Morir en estos días extraños pero también tocar juntos, ¿cómo se siente eso? No, es que yo, a mí me han pasado cosas increíbles, yo ya a nivel personal me siento muy afortunado y no es casualidad porque es que si le pasa a uno una vez es casualidad, si le pasa a dos es una suerte la hijueputa, pero es que ya si le pasa a veinte pues no, entonces yo desde que empecé a hacer música, mi primer disco como solista lo produjo Andrew Lou Goldham que fue el productor y manager de los Stones, el man que produjo Satisfaction, Painted Black, Ruby Tuesday, Get Off My Cloud, todas las grandes canciones de los sesentas de los Stones lo produjo Andrew y Andrew es mi amigo, es mi mentor y es una persona que amo y adoro y lo mucho o poco que sé de producirlo lo aprendí de él, como de menos es más, entonces como que siempre he tenido la oportunidad, la primera persona que me dio a mí el break en el business de la música fue Juanes cuando me dejó abrir en el año 2005 su gira por Europa de mi sangre y han venido llegando gente, ha venido llegando gente a la vida de Diamante y a mi vida desde hace mucho tiempo, o Gary Lucas, el guitarrista de Jeff Buckley, una persona que yo admiraba desde hace 20 años, tocó en mi primer disco o Johnny Marr, el guitarrista de Smiths, tocó en el primer disco mío, ya adelantándonos mucho más, digamos, tener la oportunidad de conocer a Dave Grohl, darle un abrazo, decirme, me encanta la música, está buenísima, lo mismo los Stones, para mí, conocer a Mick Jagger y a Keith Richards y decirles, gracias por la música, pues para mí fue un círculo completo porque yo escuché las historias de la boca de Andrew que las vivió, me las contó, me contó todas las historias de cómo la hicieron entre el año 61 y el año 67, o sea, es como, es muy fascinante ver que a uno le llega a pasar esto y aquí en adelante, pues he tenido la oportunidad de trabajar con mis ídolos, o sea, uno de ellos obviamente es Billy Gibbons o, no sé, o estar cerca de Jack White o, pues haber tenido la oportunidad de tocar, ahorita tocamos con Black Contours aquí en México, escuchar de ellos, de la boca de ellos estas historias y de verlos y ya tener la oportunidad de colaborar, digamos, con Billy o con Alison Mosshart, la cantante de Kills también que es hermoso y ya con mis panas y con Casey O, por ejemplo, que es una persona que yo súper admiro también, mis raperos favoritos de Iberoamérica, entonces yo siento que estas cosas están pasando porque estamos haciendo música bacana, si no le gusta a alguna persona me importa un culo, así de fácil, es como que no me importa, estoy con la gente que a mí me importa que le guste, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde el lado que lo estamos haciendo. En el caso de Billy, pues, que Billy es una leyenda, Billy tiene setenta y pico de años. ¡Suscríbete! Rumor spreadin' round Colombia a tocar con nosotros un tipazo con su mujer y pues tener la oportunidad de escuchar las historias desde la boca de estos manes es otro cuento, es otro cuento y está increíble y me siento muy afortunado y muy bendecido por poder seguir haciendo esto y lo que falta, eso es lo más lindo, yo siento que falta por hacer muchísimas cosas y las voy a hacer, está clarísimo que las voy a hacer. Juan, a propósito de eso de las colaboraciones, bueno, por ejemplo, otra que es que entiendo que Bon Buri se les acercó porque le gustaba Hacia la Noche y después salió esa belleza que es ese álbum con un montón de artistas a propósito de Rabuayana, Vicente García, etcétera. ¡Gracias! ¿Cómo ve Juan desde México esa escena, ese confluir de varios artistas que se tiene la cercanía y que crean como pasó en este caso de Buitres y Cómo? Es que esa es mi razón por la que yo estoy en México. México, bueno, ahorita no importa mucho dónde esté uno porque estamos encerrados, pero sí siento que México como hub, como centro de operaciones es increíble porque todo el mundo está pasando por acá, mucho más que en Colombia. Entonces, cuando viene al Vive Latino Enrique que vino y pasó por mi estudio y después, no sé, o vino Draco o la gente que ya está viviendo acá como, no sé, como la vida bohème o como los mesoneros o uno está mucho más cerca de Los Ángeles para subir a grabarse con Alison Mosshart o si me entiendes, como que siento que en México desde aquí yo lo veo como que la gente está llegando en este año, pues es una excepción obviamente por todo lo que está pasando, pero siempre había mucho movimiento y todo el mundo tenía que estar pasando por México por X o llegar a un festival o hacer un show propio y termina uno yendo a cenar y llegando a la casa y haciendo música. Eso me parece muy bonito y esa es la razón real por la que yo estoy acá, por encima de cualquier cosa, esa es la razón por la que yo estoy acá porque quiero estar más cerca de esas cosas, mucho más que en Bogotá y siento que después de pandemia Colombia va a echar 500 pasos para atrás, o sea el coletazo que vamos a sentir en cuestión de económica, obviamente, pero digo en la cuestión de arte y cultura, el coletazo que va a haber en los próximos dos años, tres años, va a doler muchísimo, lo poco que se vino haciendo desde el 2014, 2015 en adelante, se borró en el último año y medio y es bastante triste y bastante desolador. Juan, acabada ahora, no ha publicado usted desde Peregrino, ¿cómo le fue en ese proceso de estas canciones? Y yo tengo una duda, ¿es el mismo mood del Juan Galeano que se sienta hacia las canciones de solista al que está con Diamante? ¿Cómo funciona ahí esa distinción? Esa es una buena pregunta, la verdad, no tengo cómo resolver esa pregunta, yo no es que me ponga un vestido hoy de hoy soy Juan Galeano el productor y mañana soy Juan Galeano el cantante de Diamante y pasado mañana soy Juan Galeano el solista que hace discos, es como que, obviamente que trato de mirar qué puedo hacer diferente, pero sigo siendo yo, entonces es difícil poder decir hoy me pongo este sombrero o mañana me pongo este otro porque a veces uno no se siente así, como que ni quisiera como pensarlo tanto tampoco, ¿no? Como que siento que ya en lo personal no es algo que quiera hacer, pero por eso yo todos los días estoy sentado creando porque siento que hay muchas influencias de las que puedo agarrar cosas, ¿no? Que estamos hablando hace un rato de todas estas músicas del mundo que la gente lo conoce a uno que me da risa que todo el mundo cree que uno es rockero y ya, como que sí uno es rockero, obviamente, pero pues yo ante todo soy un melómano y soy un amante de la música, entonces como amante de la música estoy consumiendo música todo el tiempo, yo soy de los productores que todo el tiempo estoy escuchando nueva música, todo el tiempo escuchando nueva música, lo que está saliendo o cosas viejas que no conocía, como que siempre estoy tratando de consumir cosas diferentes para que, yo soy una persona que absorbe muy bien, entonces absorbo y después lo puedo entregar en el sitio que me corresponda, en diamante o yo como productor porque yo también escribo para otra gente, yo soy un muy buen escritor, me considero un gran escritor de canciones de pop y así me gano la vida, yo me gano mi vida con canciones, o sea, eso sí es fácil, yo me gano mi vida con canciones por encima de cualquier otra cosa, escribiendo para mí, para otra gente, para etcétera y siento que así me mantengo un poco, no solo vigente, sino en la jugada porque yo me quiero mantener como, hey, qué es lo que está pasando, me parece que eso es súper importante también, súper importante. Y Banda Sonora, Juan, ¿cómo fue esa idea de montar estas canciones en especial? ¿Siempre tuvo claro que eran esas? No, volviendo un poco a Cabadabra fue como un disco que hice como durante un año y medio casi, o sea, desde que me divorcié hasta que me vine a vivir a México y todo, o sea, como que vive, es como que, hablo un poco, es un poco una radiografía que está bacano, me lo dijo Daniel Álvarez, me dijo, es bacano lo que está pasando, lo que pasó con Cabadabra porque como que desbloqueó algo de mí también en cuestión lírica que el disco nuevo de Diamante viene todavía más personal, pero el Cabadabra me abrió como esta cuestión de la lírica un poco más, con Diamante siempre había sido muy, digamos, etéreo, esa es la palabra, utilicé muchas analogías y dejé muy abierto a interpretación el Cabadabra y el nuevo disco de Diamante viene como mucho más por el lado más personal, o sea, todas las canciones de estos dos discos son personales, todas. Hacerte el amor cada día, pensarte como a nadie más, sé que tú y yo somos la rima de la canción que Dios escribió, he estado esperando toda mi vida, F, brinas pa' la razón, G, estado en el vientre divino, H, entre G, J, K, no hay nada de un amigo como si me había pasado en otros momentos de la vida, de historias de amigos, historias de no sé qué, no todas son cosas que me pasaron a mí de alguna u otra manera, en esos momentos de gloria que les estaba contando hace un rato que puede que duden dos horas, pero son suficientes para hacerme escribir una canción o cien canciones, y así mismo como soy creyente en esas canciones propias y en eso también soy creyente en que hay mucha gente que escribió canciones absolutamente hermosas, con las que yo me identifico, como esas canciones del banda sonora, como que para mí una canción como La Cumplicidad es una canción que hizo parte de mí en un momento importante de mi vida, una canción como Promesa sobre el Vídeo, igual como que mi hermano fue uno de los coproductores de Universos Paralelos de Jorge Drexler, entonces también como que tiene que ver conmigo, una gran canción, Yo No Sé Mañana, pues me recuerda mucho a alguien en un momento de mi vida. Como que esas canciones son muy importantes y no fue que ya lo tuviera muy claro, realmente fue, me fueron llegando, tenía más ideas de más canciones, pero estas fueron como las que yo sentí que tenía que decir y sacar en ese momento. Bueno Juan, para ir cerrando, quisiera hablar de lo último, lo último y del Diamante, bueno, empecemos por el video de Cuando Quieras Llegar, ¿a quién se le ocurrió esa ideota? Hermano, pues honestamente era algo que queríamos hacer hace muchísimo tiempo, esta coyuntura lo permitió porque yo obviamente estoy en México y no había podido viajar, pero fue perfecto porque nosotros cuando íbamos de gira a las ciudades intermedias en Colombia que íbamos a Pereira, Ibagué, a Cali, a Bucaramanga, o sea, a Buñavicencio, poníamos el Radio La TV y nos cagábamos de la risa de ver los videos, cuando veníamos aquí a México íbamos a tocar a las ciudades intermedias y veíamos banda maxi y era como que esta estética es perfecta y Dani como es un pinche freak y es un pilo, el man se buscó el nombre de Didier Marín que es uno de los manes que había hecho el charrito negro que había hecho Johnny Rivera y bueno, todos estos manes como conocidos de ese género y le hicimos la cacería y el man no entendía como estos manes digo, ¿por qué me están llamando a hacer un video? No entiendo con qué estética. Le dijimos, no quiero que haga nada, haga el video que usted quiera como usted lo vea con su estética, es más, es la primera vez en la historia de Diamante y hemos hecho 20 y pico de videos que nunca devolvemos, que no devolvimos el video para hacerle ningún cambio de edición, como que, como el man se lo pensó y lo hizo tan perfecto que yo lo dejé tal cual estaba y pues yo amé ese video, lo amo pues ese video, es como mucha gente no lo entendió, obviamente porque la gente, hay una gente que no entiende muy bien hacia dónde va uno y está bien, pero sí, es como, la primera vez que lo vi me puse a llorar de la dicha y de la risa al tiempo y fue como, eso está perfecto. ¡Suscríbete al canal! Bueno Juan, ¿y cómo está este nuevo álbum que se viene? Ya sacaron también, ¿los chicos también lloran? ¿los hombres también lloran? Los chicos sí lloran, sí. Sí lloran. Veo yo un, como que cuando quieras llegar, logro atrapar a otro tipo de audiencia también, el estilo funky, ha sonado mucho en emisoras, por lo menos aquí en Colombia. ¿Cómo viene también este álbum? Me dice que más personal también, pero a nivel de música y de estilo que se tiene propuesto. No, nosotros, yo en los últimos años he estado obsesionado con el groove, ¿no? Como con el, yo soy bajista, yo estudié con trabajo en el conservatorio, yo soy, es como que, y Diamante como que siempre había sido muy hacia el piso y como ese medio groove, rock, pero ya fue como que es que el hip hop y el R&B y el soul y la música negra y toda esta onda y la onda latina también, obviamente, por hacer lo que hago. También me ha capturado un montón y fue como que quiero, y estoy obsesionado con el groove y el baile y el funk y esa onda como del groove me tiene a mí obsesionado y este disco, si el buitres venía así como grubero, esto ya es otro nivel de groove, o sea, como una canción como Los Chicos que tiene un mensaje, digamos, mucho más pesado. Hoy vengo a confesarme No vengo a buscar redención No quiero repetirme Ni ser un fuckboy Mi corazón de oro Se rompe Como el cristal Te tengo noticias Los chicos Sí lloran Si le quitamos el mensaje pues es una canción que está caminando y grooveando muchísimo El baterista que grabó es el colectivo de Wolfpack que es uno de los colectivos funk más importantes del planeta y buscamos una persona que tuviera esas características El disco viene súper upbeat súper positivo tiene un alma y un espíritu muy arriba pero al mismo tiempo es un disco muy personal entonces como que alguien me dijo me caí un poco de la risa cuando vio el concepto ese de perrear llorando como que me quedé pensando un poco en eso porque es como eso es un o sea, llevándolo obviamente a mi mundo es como que grubear pensando como identifíquese con las letras porque las letras son supremamente importantes pero si quiere dejar las letras a un lado se puede gozar la música y puede sentirla y puede bailarla como que un poco de liberación y después de obviamente este disco se hizo se concibió todas las canciones que se escribieron de marzo para acá entonces estaba bacano porque nosotros teníamos en mente otro disco pero llegó pandemia y nos cambió todo yo no quiero hacer un disco en el que vamos a hablar de la cuarentena y la tristeza y no sé qué quiero un disco donde obviamente se habla de lo que está pasando en el mundo pero a través de unos ojos digamos mucho más cristalinos que mis ojos en este momento realmente como están con respecto a toda esta cuestión que estamos hablando de política, medio ambiente y social siento que estoy diciendo eso pero lo estoy viendo a través de unas gafas 3D súper funky como que siento que por ahí es la vuelta y el disco viene con un espíritu muy bacano el próximo 11 13 de noviembre sale el disco y el disco en serio está increíble es el mejor disco que hemos hecho sin lugar a dudas bueno Juan pues quisiera agradecerle y para cerrar tenemos aquí la dinámica una en el podcast una dinámica que es yo le digo una palabra y usted responde con otra palabra o una frase corta que le mide listo entonces empecemos Holanda Escuela Jazz Vida Diamante Eléctrico Renacimiento Peregrino Siempre Premios Grammy Buen Amigo Andrew New Oldman Mi Maestro Mi Mentor Mi Amigo Banda Sonora Mi Vida Ciudad de México Centro de Operaciones Música Todo Amor Todo y Nada Futuro Música Listo Juan pues muchas gracias eso fue todo Muchas gracias hermano usted bacanísimo cuénteme pues cuando salga para escucharlo y bacano lo que están haciendo muy chévere los invitados que han tenido en el pasado y que chévere que tenga este espacio para hablar con gente que tiene cosas que decir realmente eso me parece súper clave porque volviendo un poco a todo esto que estábamos hablando es como que entiendo que la visibilidad está en personajes que tal vez no tengan la profundidad para poder hablar de ciertos temas como hay otra gente que no tiene tanta visibilidad que si lo tiene entonces está bacano que se den esos espacios hermano entonces para adelante y firme listo Juan muchas gracias y también quiere decirle yo le insistí mucho en la entrevista porque realmente soy un fan le voy a contar que yo creo que las primeras entrevistas que hice hace como 8 o 7 años me las dieron ustedes con el diamante y digamos que ojalá lo que le hablaba de la gente aquí en Colombia y demás que a veces de pronto siento que las voces de respaldo y de apoyo no tienen el mismo ruido y eco que los aires y demás pero sepa pues que yo creo que mucha gente por lo menos que yo conozco y en el mundo entero agradece la música que usted hace y agradece que haya música de diamante que chima hermano muchas gracias eso tiene absolutamente toda la razón es verdad el ruido que hace el ruido que hacen dos pendejos echando mierda es más fuerte que el ruido que hacen miles de personas diciendo cosas lindas eso es verdad y ya por eso digo yo hoy en día me quedo mucho más con las cosas lindas pero si aquí estamos y esperamos que que esta clase de conversaciones las podamos tener mucho más y que nos podamos conocer ya ya nos podemos tomar una cerveza allá en Bogotá pronto que espero poder estar allá a final de año si todo sale bien listo Juan mil gracias un abrazo hágale hermano un abrazo gigante gracias a ti que has llegado hasta este punto del episodio te agradecemos muchísimo si te gustó nos ayudaría un montón que lo compartieras en tus redes sociales etiquetándonos como arroba interview podcast o si le cuentas algún amigo o familiar o conocido que te gustó este episodio sería también de gran ayuda toda la música de este episodio en su mayoría de diamante eléctrico y de Juan Galeano está en la descripción puesta en orden de aparición te espero en el próximo episodio y recuerda cuidémonos mucho pero no tengamos miedo un abrazo soy experto en el dolor tu fragilidad y el viento me trae este punto sentimiento y en la puerta del adiós te pido perdón un abrazo Gracias por ver el video.